Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer un review del álbum de Los Increíbles 2 de Panini. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Esta es la versión en inglés, por eso dice Incredibles 2. Sabemos que hay una versión de México en Panini. Está disponible en Sunborns en los puestos de revistas alrededor de la República Mexicana y sé que también hay en algunos OXXOs de la República Mexicana. Vamos a ver a continuación el álbum. Lo vamos a abrir. En la primera página del álbum vemos a Mr. Increíble o Bob. Y ya en la página donde empezamos a ver las estampas, aquí podemos ver, voy a levantar un poco, podemos ver a la familia Increíble en cada uno de sus recuadros. La primera es Ellen, Bob, Jack Jack y Dash el par. Y la última es Violeta. Durante el álbum vemos pequeños fragmentos de la historia de la película Increíbles 2 para leerlos. Como les digo, este está en inglés. Si ustedes consiguen el de Panini México, pues lo van a encontrar en español. Empezando por la parte donde se le borra la memoria a Tony, subsecuentemente vamos cambiando de historia. Y aquí vemos el ataque del exterminador subterráneo. Vemos aquí a Frozono. Vemos aquí las partes de estos recuadros rojos. ¿Qué significan estos recuadros rojos? Vemos estas estampas especiales que están aquí en foco. Estas estampas especiales son estampas holográficas que vienen en cada una de las páginas con sus recuadros rojos para coleccionar. Vamos siguiendo aquí. Vemos a Jack Jack en la parte de la escena donde están en el hotel cenando. Continuando. Seguimos. Algunas estampas ya están colocadas como pueden ver. Y vamos así descubriendo la historia de los increíbles. En la parte de en medio del álbum vamos a encontrar este artwork de los increíbles. Y esta es la parte especial del álbum de Panini. Lo abrimos y vemos que las estampas comienzan con una X. Esta es la parte especial del álbum Panini. Donde vienen aquí Dash. Vemos a Helen y lo abrimos y vemos un artwork muy 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 padre. Parecidísimo al del Incredicoaster en California Adventure de Disneyland. Y vemos las partes de las estampas y algunas vienen en dos partes. Seguimos con el álbum y vemos aquí otras estampas especiales. Vemos a Jack Jack con su visión láser. Y ahora vamos a movernos a la parte de las estampas. Estas estampas son auto adheribles. Ya traen pegamento. Lo que recuerdo de antes de Panini era que las estampas las tenías que pegar con goma. Y era un completo desastre. Ya estas vienen así auto adheribles. Y vamos a colocar una que será la número 92. Vamos al álbum. La encontramos aquí recuadro 92. Vemos que coincida con nuestro número. Vamos a despegarla. La alineamos al recuadro. Y la pegamos. Y así es como queda ya nuestra estampa pegada. Y vamos a hacerlo subsecuentemente con las demás estampas que tengamos. Que vienen en unos sobres como este. Que ya hemos abierto pero les queremos mostrar en diferentes idiomas. Que vienen en los ojos.